Lo dejó la mujer, ya estoy grabando ya, estamos diciendo también que Kellen está llorando porque lo dejó la mujer, tiene cinco mujeres, pero la más original, la que la dejó más rompido su corazón. ¿Quién es la original Kellen? ¿Quién es tu original? La Wendy. Ajá. Ay no. Pero ella me dejó. ¿Por qué me dejó? Me cambió por otro que camina más rápido que yo. ¿Trabaja? ¿Le gusta la...? No. Eh, pues no. Qué suerte que tengo, Ana. ¿Sabes por qué saben que les gustan los muchachos? Solo gente mola. Digo, ¿sabes que anda todo sucio, güey? Ay, no, 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 trabajando para mí. Sí. El hombre que trabaja anda sucio. Todo sucio, Ana. Ay, Dios, están muy caros. ¿Qué pasó? No, no. Cinco mil que sale su teléfono. Cinco mil seiscientos. Ah, este está bueno. Ah, pero es que es el veinte. ¿Pero qué tiene? ¿Y ese acá lo vienen a dejar o qué? Sí. Pídame una mitosa. Ajá. Bueno. ¿Qué pasó? Quédate, miren, las cosas grabando y no te dicen nada. A ver, este. Eso es bueno para chibre. Eso sí también. ¿Qué vas a ir grabando ya, eh? Ultra. ¿Ese es bueno? ¿Ese es bueno? Cinco mil papalotas. Sí, ese sí es bueno, miren. Cinco mil papalotas. Bueno, al final de cuentas voy a explicar cómo está la situación. Yo no paso mi transformación. Bueno, este, vamos a ir a dos temas muy importantes. Una, ¿cómo le podríamos llamar a estos tíos? ¿Se me perdió o me lo robaron? No sé. No, es que no estamos completamente seguros. ¿Qué es lo que pasó con Ash? ¿Se desapareció? Sí, desapareció mejor, para la palabra correcta. Sí, porque no sabe usted si en verdad lo perdió o lo tiraba. No se sabe la verdad. Aquí está el transforme de Michael. Ya no quieren destransformar. No lo voy a terminar, hijo debo que lo va a traer. Le quebró la mala tapa. Es cierto, tío. No, pero estamos recolectando. Pero miren, pues usted está recolectando para uno y ahora se perdió otro. Se desapareció, no se sabe qué pasó ahí. El gozado. Miren, miren, este ya había clic. No, no se iba a poner el video, miren. Miren cuánto costó, costó cariño. Mira, se quebró y se despegó ya, miren. Ah, pero te ayudó, imagínate este golpe. Pues sí. No, hombre, si yo cuando yo lo quería venir otra vez, fue que se quebró cuando lo hice así, miren. Va, usted lo dice. Pero no son resistentes. Yo le dije a la muchacha que lo pegara ahí, miren. Miren, se mueve todo. Sí, agarró aire ahí. Bueno, en este caso, vamos a hablar de dos cosas. Esa es una que se perdió el teléfono. Se perdió el teléfono, el que no los cargábamos, el 21. El S21, un rosado que recién había comprado yo. No tenía ni un mes, ese ni se pagó solito, lo jodido. No, que no. Y se fueron algunos videos ahí. Por ejemplo, la serie de donde fuimos a ver las casas abandonadas. Justamente en la mañana les había enseñado un video de cómo lo había editado yo, que iba a subirlo. Pero ese día fue que se me... Sí, y o sea que ya no hay más videos de las casas abandonadas. Ya no, hasta ahí murió todo. Los únicos dos que subió fueron nomás. Ay, no. Sí, ya no. Hicimos bastantes videos. Sí. Hicimos como unos seis, siete videos. Siete videos, o sea, fueron cuatro a la basura. Cinco a la basura. Aparte que teníamos de otros temas. Por ejemplo, ahí estaba el video de la compra del teléfono de Kelvin. Que ahorita voy a explicar cómo está el rollo. Ahí se fue ese video. El detalle está de que se comunicaron dos suscriptores conmigo, dos suscriptoras. Una, pues, dijo que se lo diera como préstamo. Pues, no sé. Bueno, no voy a mencionar el nombre, pero ella ya sabe. Y la otra que fue una amiga anónima de México o en México. Que también dio 500 quetzales. Dijo que también se le hiciera como que una opción de préstamo. Una opción de préstamo. Y, pues, se le va a ir descontando a Kelvin lo que son 200 quetzales quincenal. Por esa razón. Y los videos de ahí que se fueron unos chismoles de ahí, pero ya no se pueden recuperar. Traté de ubicar el teléfono. Pero, lamentablemente, no tenía el número guardado de ese teléfono. Porque a la hora de tener el número yo guardado, así lo hubiera ubicado rápido. Pero, bueno, ahorita lo que voy a hacer, lo voy a bloquear. Lo voy a hacer desde la computadora, lo voy a bloquear. Pero, dejémoslo uno, dos días más, digamos. Sí, va. Esperemos a ver qué pasa, porque... Tal vez aparezca. De verdad que sospechamos nosotros algo por ahí. Y de repente aparece. Sí, de repente aparece. Cuando mire el micro abriendo la puerta, lleva hasta el teléfono. No, hombre, tal vez yo lo bloqueo y lo quemo y aparece. Ajá, cierto. Por gusto. Sí, y te cuesta. Por gusto tu jugo. Sí, es cierto. Por gusto, por gusto. Y al final de cuentas, se perdió mucha y todos modos con llorar, no va a ser que se me regrese el teléfono. Porque si con llorar se regresa el teléfono, yo hasta le diría a estos que me ayudaran a llorar para que regresara más rápido. Yo participo en eso. O le metiéramos una patada en la escondida en vez de que llore. Bueno, si a llorar se participa, echémosle. Pues a llorar. Llore con nosotros, llore con los que lloran. Sí, sí, ajá. Pero, sí, no se sabe que en esta actitud no vamos a dar. Ajá. Hay algo que sí me siento yo algo contento y el grupo se puede sentir un poco contento también porque por lo menos si se había perdido en el carro y usted dijera que aparece la ubicación por acá en Jabalín donde estamos todos, ya nos enseñaría como nosotros va usted. Pero la ubicación donde usted lo mira, este, es en otro lado. No, o sea, me tiró la ubicación del área, o sea, me tiró el mapa del área porque lo rastré, pero no me tiró la ubicación exacta, exacta de que diga, pum chica, sí, ahí está, ahí me aparece. Pero, sí, pero sí me tiró más o menos el área, ¿verdad? El punto de donde podría estar hacia alrededor. Pero, digo yo, por eso vamos a darle tiempo unos dos días a ver si aparece, así, ¿no? Ya preguntamos con algunas personas, ¿verdad? Y pues ellos dicen de que no. Pero al final de cuentas, si ellos lo devuelven, pues, está bien, lo devuelven, yo hasta les puedo regalar si ingresarlo. Porque eso estaba en una mesa, estaba, estaba los, estaba el teléfono de la Morelia, el transforme y el rosado, el teléfono rosado. Ah, y el de Kelvin. Es cierto, si los videos están ahí, ¿verdad? Aquí no están en este teléfono. No, no están. Y así, la última vez que se vio, Jabal estaba en un video, pero después de ese video ya no se vio más. Ya no se vio más ese video. Ya no se vio más ese video. Pero bueno, al final de cuentas, pues, ¿qué se le puede hacer muchas más? Que mejor por el momento vamos a estar solo con ese. Solo, ya estábamos contentos, gente, que teníamos otros teléfonos. Y un poquito. Pero mejor ahora. Y un poquito mejor que el que está grabando ahí, ¿verdad? Ah, sí, era mejor porque el que está grabando ahorita es un S20 y el otro, pues, es un S21. Sí, pues. Teníamos dos, o sea, la ventaja de tener dos teléfonos es de que, por ejemplo, yo ocupo, por ejemplo, este, yo le quiero hacer portada y pum, sale un chisme. Bueno, vio, muchachos, aquí están los otros teléfonos, vaya. Y esa era la ventaja, ¿por qué? Porque no estaban esperando a que yo hiciera portada en ese teléfono, que aquí están los otros teléfonos, vaya. Y ya, aquellos iban y yo me quedaba con eso. Cuando tenía que editar, así, un día utilizaban uno, el otro día el otro, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a ver si mandamos a comprar otro, a ver a cómo están, vamos a 5,000 que sale más o menos los teléfonos. 5,000 o 4,000 que sale, están, a ver si para qué se trae, bueno, que te da los pantones. Ah, para para esto, ahí. Ah, no queremos llevar al sanatorio. Ah, al sanatorio ahí. Al centro de salud. ¿Están cerca, don Edgar? Ah, ala. ¿Qué sanatorio? No, ahí es una clínica donde no hay remedio para la gente. Ay, qué, el amor, el amor de tanto, de tanto que lo quiere, mire. Me jodé ya. ¿Qué opinas, tío? ¿Qué pudo haber pasado? Ay, Dios mío, tío. Lo que pasa es que tuvimos una salida. Pero no nos meneamos mucho. No, solo una salida tuvimos. Cuando fuimos a traer la torre. ¿Será que pueda? Tal vez, pero yo me acuerdo que no bajé nada. Sabes, yo y la verdad que yo me quedé en el teléfono también. Usted se bajó, jugó una vuelta a través de Pablo y luego también se quedó bien en el teléfono. Pero no. Cuando me llamó Kelvin. Ajá. Yo lo del picante, vaya. Vaya. Y ahí solo se había llevado usted solo esos dos, porque el azul lo viajaba, porque usted iba a agarrar. Ajá, junto con el estabilizador, dijo usted que se quede, me dijo usted va y me lo dio. Este, ve. Está grabando ahorita. ¿Por qué será que me lo llevé? No, hombre. Yo no me recuerdo, la verdad, no me recuerdo. ¿Y si la ubicación no la tira por el campo? En esa área, o sea, está el salón. Cubre lo que es el salón, el campo. Pero la parte del salón no lo tira? ¿No lo tira la parte del salón? No, solo me tira esa área. Porque fíjate que el campo, el campo está en la parte del salón, el salón está aquí, el campo está aquí en la parte del salón. Va, pero me tira esa área. Aquí está, vamos a ver. Aquí está, vamos a ver, aquí tengo yo. Le tomé una foto yo aquí, ¿dónde está? Acá. Acá, ¿sabe? Miren, logra ver ahí, ¿eh? El salón comunal de la aldea de San Joseba. Y aquí está el rancho, ¿cómo se llama? Aquí me tira una manita y aquí está el Alex S21 5G. O sea, ahí me tira todo el dato, pero solo el área. Me tira, no me tira con exactitud. ¿Dónde me va a estar? Bueno, de todas maneras, gente linda, ya se perdió. ¿Qué podemos hacer? Lo que pasa es que no sabemos exactamente cómo está la agarrada ahí, si lo dejamos botado o lo dejamos en el punto de ahí, si la agarraron y ya no nos quisieron dar, no se sabe, ¿verdad? Pero al final, si aparece, pues gracias a Dios. Dos días más voy a dar. Dos días más. Si esos dos días no aparece, lo voy a bloquear. Lo voy a bloquear ya. Es cierto, bueno, entonces yo creo que esa es una de las partes que vamos a platicar para usted. Sí, esa es una de las cosas, el oro del teléfono. Kelvin, ¿cómo está el rollo? Sí, ¿estás de acuerdo con todo lo que te había dicho anteriormente? Sí, como digo, yo sí estoy de acuerdo, como dijo, porque como las personas que habían dicho de que sí hiciera SIVA, de que también me costara a mí, que no sé qué, que no todo lo fácil. Por mí está bien, digo, que me vaya a descontar 200 cada 15, todo el modo. ¡Shh, nene! Y también le agradezco a las personas que me apoyaron acerca de eso, porque, ya lo veo que sí sirve el teléfono, a veces, mire, para una emergencia, sí. Sí, es cierto. Pero bueno, estamos haciendo esto aquí, es porque el teléfono se perdió, es por eso, porque en el teléfono que se perdió, iba el video donde se hizo la compra del teléfono. ¿Cómo lo pagamos? Le compramos su protector de pantalla, su cargador. ¿Y el protector, ve el estuche, no, que ya lo hayas comprado? No, tío, no. Solo casacas, solo va. No, no lo compré ahí. Lo tengo que comprar, 75, ¿vale? Va. Sí, pero porque lo estaba comprando, ¿qué vale la gente? Si lo compras afuera, vale más. Afuera vale 30 y 40. Ajá, depende del material. Ajá. Hasta lo más caro son 50, de ahí de 35 a 40 y uno mejor 50 ahora, y es como es, dicen ellos que es lo original que están vendiendo, por eso lo dan bastante carito, no sé. Pero, 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 Mire mi gente, este, que le queremos decir yo de que se fue, se fueron los videos ahí en el teléfono, lo extraviamos, se perdió, lo escondieron porque donde estuvimos, había muchas personas y no se sabe qué pasó. Y no podemos señalar, porque no sabemos realmente, no sé, no podemos señalar, se perdió, se perdió, la cosa material, pues se hace, se hace, obviamente no tenía ni un mes, no tenía ni un mes el teléfono de que lo compramos. Ajá, pero igual, no, ni se pagó el solito porque no, 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 no hizo, no hicimos tantos videos con él, hasta esta vez creo que vamos como siete videos que, Allá en el, como se llama, y ahí se perdieron cinco videos, casi un día de trabajo, un día de trabajo, casi, un día de trabajo, dos videos más y, el día de trabajo. Sí, pero bueno, gente, no podemos hacer nada más que darle gradas a Dios, porque hay que darle gradas a Dios por todo lo que pasa, vean. Sí, no se puede, no se puede, no se puede. Sí. Está, voy a ver si mando un quebrado, pero mejor puedo borrar porque, o sea, el personal pues me da igual, va, yo puedo cargar mi teléfono, pues así, así todo quebrado, pero lo que sí me interesa a mí es cargar, pues como por decirlo, mis herramientas de trabajo, porque el teléfono es una herramienta de trabajo que utilizamos nosotros para grabar, eso sí tienen que andar al 100, ahora mi teléfono no, no importa, la verdad, no, no importa. Sí, trame una piedra que de la mano, te voy a decir que no importa, vean. No importa de que, por ejemplo, se me pierda porque yo ya voy a recuperar mi número a la agencia. Bueno, entonces vamos a dejar este, este video hasta acá, muchísimas gracias por todo y pues si no hay que decir, pues nos vemos y hasta la próxima.